Mensaje importante. Somos un canal que muestra el beneficio que trae la naturaleza para el ser humano, con plantas, frutas y vegetales saludables. Esto no quiere decir que sustituya la medicina tradicional. Como siempre, aconsejamos que tengas la opinión de un experto o con tu médico de cabecera. Cola de caballo. Es conocida por sus propiedades diuréticas, pero sus beneficios para el organismo van mucho más allá. Cola de caballo. Aporta ventajas tanto a nivel interno como externo. Es una planta que cuenta con beneficios medicinales y terapéuticos. Debe su nombre a la similitud estética con la cola de los equinos. Para explicar todos los aportes que esta planta tiene para la salud, es necesario comenzar con sus maravillosas propiedades. Estas abarcan desde el tratamiento antiinflamatorio para heridas y golpes, hasta preparados y cremas para combatir el envejecimiento. La planta crece en zonas con mucha agua, pantanos, lagos, ríos, acuíferos. Es conocida por ser una hierba prehistórica, que hoy en día es común en diferentes regiones del planeta como Asia, Europa, Norte de África y Norteamérica. ¿Para qué sirve y qué es la cola de caballo? Es una especie que jamás deja de crecer, es decir, no obedece a un ciclo de expansión por temporadas o por lugares. Mantiene las raíces bien profundas y siempre brotan los tubérculos distintivos de esta especie. Su nombre científico es X. C. Arbenze y se cree que desciende de una planta más grande que creció hasta 300 millones de años. Además, hoy en día es bastante común en Europa, Norteamérica y Canadá. De hecho, suele comercializarse en la mayoría de tiendas herbolarias, ya que sus aplicaciones medicinales la hacen bastante atractiva entre las personas. Entre las funciones que se le atribuyen a la cola de caballo destacan propiedades regeneradoras de la piel, alto contenido de vitamina E y D. Contiene proteínas y aminoácidos, esenciales para la preparación de ungüentos y cremas contra el envejecimiento. Es un poderoso depurativo de origen natural, conocido por ser antiséptico y antiinflamatorio. Ayuda con la pérdida saludable de peso. Composición química. Este vegetal cuenta con una amplia combinación de elementos químicos que la hacen ideal para tratar muchas dolencias. Minerales, silicio, manganeso, aluminio y potasio. Fitonutrientes. Saponinas, fitoesteroles, ácido fenólico, ácido caféico, alcaloides, taninos y bioflavonoides. Aportes para la salud. La cola de caballo es ampliamente recomendada para tratar una gran variedad de síntomas y combatir padecimientos moderados o leves de la salud, como cicatrizante. Gracias a sus propiedades, beneficia y favorece la curación de heridas abiertas. Es especialmente efectiva en aquellas que tardan más de lo debido. La proteína que hace esto posible se denomina taninos y actúa para completar la formación de tejido nuevo y san. Es un excelente astringente natural y sin consecuencias negativas conocidas para la piel. Antibacteriano y antifúngico. La evidencia científica, a través de un estudio, demuestra que el aceite esencial de cola de caballo combate, elimina y reduce la reproducción y propagación de bacterias como la E. colio o la Salmonella enteriditis. También se ha demostrado su efectividad para combatir diferentes cepas de hongos como la Cándida albicans. Calmante y antiinflamatorio notable. Los componentes de la cola de caballo ayudan a contrarrestar la inflamación de tejidos ocasionados por hinchazón y golpes. Además, sirve como calmante leve contra el dolor de mediana intensidad. Uso estético. Ahora ya sabes diferentes aplicaciones de la cola de caballo. No obstante, quizás sea aquí donde esta hierba sostiene su reputación con más fuerza. Entre los diferentes usos de la cola de caballo, destacan sus aportes para la salud capilar y dérmica. Para el cabello y las uñas. Esta planta es perfecta para el cuidado del cabello y para estimular su crecimiento. Al ser un antifúngico natural, previene la aparición y deterioro de la cutícula en la uña y es ideal para el fortalecimiento de las mismas. Regenera la piel. El alto contenido de silicio presente en esta planta acelera la función celular que tiene la piel para poder regenerarse a sí misma. Gracias al soporte de vitaminas D y E, la piel presenta un aspecto juvenil y elástico. Como cualquier planta medicinal o remedio natural, la cola de caballo tiene muchos beneficios para nuestra salud. Sin embargo, siempre debe consumirse con moderación y consultar con nuestro médico antes de empezar a tomarla. Modo de preparación. Podemos emplear la cola de caballo de diferentes maneras, desde en infusión hasta champú, cremas o geles. En infusión, se realiza como cualquier té, agregando una cucharada de cola de caballo por cada taza de agua hirviendo. En infusión, se puede endulzar con miel, ya que el sabor es algo amargo. En tintura, se compra en establecimientos naturistas y se emplea de manera tópica. Mediante un baño, se añade la hierba en agua fría y se dejan pasar 13 horas antes de sumergir los pies durante media hora. En cápsulas, las pastillas se consiguen en las herboristerías. En cremas y geles, se usan para ayudar a combatir la celulitis. Aplícala una vez al día y masajea hasta que se absorba completamente. En champú, se prepara un té más concentrado que si se fuera a beber. Y una vez frío, se añade al champú habitual. Usar dos veces a la semana. Otros beneficios de la cola de caballo Tiene propiedades diuréticas. La cola de caballo nos ayuda a eliminar agua y aumenta la producción de orina, tal y como afirma una información obtenida de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Así pues, es útil usarla en casos de retención de líquidos, exceso de ácido úrico, artritis, gota. Además, puede ayudarnos a prevenir muchas enfermedades del aparato urinario, a reducir las posibilidades de desarrollar piedras en los riñones y con problemas en la próstata, en el caso de los hombres. Un estudio publicado en una revista, identifica las propiedades diuréticas de la cola de caballo. A pesar de todo, menciona que los estudios disponibles al respecto son limitados y que hacen falta más investigaciones. Es una gran aliada contra las hemorragias. La cola de caballo posee ácido espéctico y gálico, que se cree que ayudan a evitar los sangrados. Podría ser un buen complemento en casos de Sangrados uterinos, sangrados de nariz, presencia de sangre en la orina, metrorragia, menstruación abundante. Sin embargo, no existen evidencias científicas que avalen tal información. Ayuda a reforzar los huesos. La cola de caballo contiene silicio, por lo que puede ser beneficiosa para fortalecer los huesos, ya que ayuda a fijar el calcio y a que el cuerpo lo retenga más tiempo. La cola de caballo puede ser útil, además, en la prevención de la osteoporosis en las mujeres con menopausia. Así lo afirma un estudio realizado por la Universidad de Babel, en Irán. No obstante, cabe destacar que este estudio se ha realizado en ratas y los resultados no son totalmente extrapolables a humanos. Son necesarios ensayos clínicos que evidencien esta propiedad. Contraindicaciones e interacción con fármacos. La cola de caballo resulta ser una planta maravillosa para sus usos en la medicina y estética, como ya hemos repasado. Pero hay que tener especial cuidado con respecto a la mezcla con fármacos y otros medicamentos. No se recomienda prolongar su ingesta durante más de 6 semanas. Después de ese tiempo, el cuerpo desarrolla resistencia a los componentes y neutraliza sus efectos. Los excesos con respecto al consumo de cola de caballo se verán reflejados en el tracto digestivo y mucosas del cuerpo, causando diarreas o edemas. Asimismo, se debe extremar el cuidado y evitar ingerirla si se tiene alergia al sauce o a la aspirina. Toda la información suministrada en el video anterior es gracias a Mejor con Salud. Puedes encontrar toda la información relacionada